¡Aplausos! Parece que está de moda empezar todas las charlas con una pregunta, pero yo de verdad que necesito saber esta que os voy a preguntar. ¿Quién de vosotros piensa que de verdad le influye la moda día a día? A ver, levantad la mano, a ver que os vea. Vale, no sois muchos. Hoy os voy a demostrar que eso no es la realidad y que sí que os influye el día a día. Y ahora otra pregunta, ¿a quiénes de vosotros hoy lleváis vaqueros? Muy bien, vaqueros son una prenda básica en todo armario y siempre los tenemos en las tiendas, de un estilo o de otro, pero al final vamos con las tendencias. Y es que quitarnos de no seguir la moda es muy complicado. Mirad los moteros. Los moteros es un grupo que van vestidos así en parte por seguridad, pero sí que es cierto que ellos pueden decir que no siguen la moda, que no, que van a ver su rollo y no es así. Siguen su moda, su propia moda. Y qué mala suerte van a tener este año los moteros porque en todas las tiendas se van a ver las bikers, las cazadoras de cuero. Se van a llevar mucho esta temporada, como todo el cuero. En las tiendas vemos lo que se lleva y lo que hay en las calles, pero las tiendas lo que hacen es que copian o se inspiran en las tendencias de las pasarelas. Pensamos que no, pero es así. Lo que vemos en las pasarelas al final es lo que estamos comprando día a día en las tiendas. Y si no, un ejemplo muy claro. Tiendas low cost, tiendas más baratas que copian a grandes diseñadores. Y es que estamos comprando exactamente la misma prenda. Es copiada. Y aunque nosotros pensemos que no, que no seguimos las tendencias, las estamos siguiendo, pero igual un poco más barato. Lo que vemos en las calles al final es lo que estamos comprando en las tiendas. Y lo que compramos en las tiendas viene de las pasarelas. Es la pescadilla que se muerme de la cola todo el rato. Y es muy difícil no seguir la moda, porque la tenemos a pie de calle. Pero moda no es solo ropa. Moda también son los sitios, los lugares a donde vamos, por donde pasamos por la calle. Todo es moda. ¿Quién de aquí no ha ido con un amigo y han dicho Oye, ¿por qué no vamos a ese sitio que está muy de moda? Y el de al lado estaba totalmente vacío. También está de moda los barrios, como ahora el barrio de Ruzafa en Valencia. Con mil locales nuevos para descubrir. O los sitios de vacaciones. Todas las vacaciones hay unos lugares más visitados que otros. Y es porque se ponen de moda. También se ponen de moda, ¿quién no tiene aquí un amigo o alguno de vosotros que sale a hacer running o juega a pádel? Y es que se ha puesto tan de moda que hasta le hemos cambiado el nombre y ya nos salimos a correr. Vamos a hacer running. Pero también se ponen de moda los cantantes. Cantantes que hemos escuchado. Grupos que hemos escuchado mil veces y que ahora ya no nos acordamos ni dónde están. O los juguetes. ¿Cuántas navidades nos hemos vuelto locos buscando aquel juguete que nos había pedido un niño con tanta ilusión? Los programas de televisión. La cocina. ¿Quién de aquí no va a ser ahora un súper chef con todos los programas de televisión que tenemos en la parrilla cada semana de cocina y que nos enseñan a hacer platos tan ricos? O las bebidas. Gin Tonics. ¿Quién se toma ahora Gin Tonics con ginebras que antes no sabíamos casi ni que existían? Y es que la moda no solo es ropa. La moda también es comunicación. Y con ella nos comunicamos. Yo os voy a contar una historia. Yo cuando voy por la calle. Cuando voy en transporte público. Me fijo mucho en cómo va la gente vestida. Pero no solo cómo va vestida. Si lleva algo. Si va con pareja. Y yo pues me hago mis historias. Me monto mis historias y pienso en si esa persona trabajará en un sitio. Si en otro. Si para en tal estación porque va a hacer un recado. Y al final. Pero al final son historias que me cuentáis cada uno de vosotros. Y me lo contáis con el estilo de la ropa que lleváis. Igual no me estáis contando lo que vosotros queréis. Pero al final vosotros con vuestra ropa y vuestro estilo estáis contando una historia a cada uno de nosotros. Un ejemplo muy claro. 50 sombras de Grey. Miles de mujeres nos hemos leído ese libro. Y miles de mujeres las han visto leer ese libro en transporte público. ¿Y qué pensarán esas personas que nos vieron leer ese libro? ¿Por qué lo leían? ¿Qué tiene ese libro tan especial? Bueno. ¿Y qué decís ahora de mi amigo Lord Jaimann con ese porte? Y mi amigo Carballo. Con un estilo un poco más desgarbado. Los dos con una buena barba. Pero al final cada uno me está contando una historia. Una historia que igual que los moteros ellos comunican. Y nos comunican a través de su estilo. Los moteros lo que nos quieren contar es que pertenecen a un grupo. Y con ese grupo ellos se identifican. Y es que la moda es comunicación. Y la comunicación es universal. Y la moda, con ella también, la moda es todo. No solo es ropa. Y aunque digamos que no la seguimos, la seguimos por una parte o por otra. Porque al final es todo lo que nos rodea. Y aunque pensemos que no, igual tendríamos que mirar de otra manera. Por eso yo os invito a que a partir de mañana vayáis por la calle y miréis a la gente. Y os hagáis vuestras propias historias. Podéis inventároslas o pensar qué historia estáis contando cada uno de vosotros. Muchas gracias.